Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy, me he quedado solo Tus besos están solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado, me siento tan cansado Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo 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 Me has dejado solo, estoy llorando Vida, tú eres todo lo que tengo Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo 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 Vida, tú eres todo lo que tengo